Le voy a llamar a este compadre ¿Qué pasó compadre? Aquí compadre, aguantando frío, nada más no me acostumbra al clima Usted sufre porque quiere compadre, échese una chalateca Aquí no hay de esas compadre ¿De qué se aflige compadre? Ahí le va una Gracias compadre, justo lo que necesitaba Cerveza chalateca, sin límites Cerveza chalateca, sin límites ¡Gracias!